En esta época de pandemia se han multiplicado de manera importante los casos de abuso contra menores, sobre todo si hablamos de su núcleo más cercano, el núcleo familiar. Y la PRONIF logró la detención y encarcelamiento de un sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijastra de apenas 10 años de edad. Por fortuna, la menor logró defenderse instantes antes de ser violada, poniendo en alerta a su madre. Autoridades de la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia lograron la detención de un sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijastra de tan solo 10 años de edad, a la que victimó dentro de su domicilio en la colonia Nogalera, aprovechando un momento de soledad cuando su pareja acudió a la tienda de la colonia. Los hechos sucedieron el pasado 15 de marzo, cuando el imputado de nombre Luis Antonio N. se encontraba al cuidado de su hijastra, mientras su pareja, madre de la víctima, acudía a comprar algunas cosas para la hora de comida. El señalado aprovechó el momento a solas para tomar por la fuerza a la menor, introducirla a su habitación y comenzar a tocarla mientras cubría su boca para evitar que pidiera auxilio. Cuando Luis se disponía a quitarle la ropa a la niña para consumar la violación, la menor se defendió y lo pateó en los testículos para después salir de su casa e interceptar a su madre para relatarle lo que había sucedido. Luego de lo ocurrido, la madre resguardó a la menor y decidió proceder legalmente contra su pareja, acudiendo a la PRONIF para interponer la denuncia correspondiente. El Ministerio Público encargado del caso armó la carpeta de investigación 508-2021 y solicitó una orden de aprehensión contra Luis, misma que fue cumplimentada de inmediato para presentarlo ante la justicia. Actualmente, el detenido se encuentra vinculado a proceso y en prisión preventiva, en espera de que se concluya el plazo de investigación complementaria, programado para finales del mes de mayo. Para Telezócalo, Daniel Revilla.